¿Lo sabían? El motivo de las ausencias de algunos jugadores de América de Cali en la primera jornada en la derrota ante el cuadro de Águila Torral de Río Negro, se las cuento. Rodrigo Holgado y Alexis Zapata no estruan en convocatoria porque aún no ha llegado, o en ese momento no llegó, el CTI o el transfer. Se espera en los próximos días, ya esté en la ciudad de Cali, ya tenga su documentación y puedan actuar para el próximo partido de fuera internacional. Nilsson Castrillón y Marcos Mina ausentes por un pequeño golpe en el tobillo. En el caso de Marcos Mina fue muy leve, se espera la evolución por parte de Castrillón. Michael Barrios lo están colocando mejor en la parte física, en la parte atlética y posiblemente estará ya listo para debutar en el encuentro fuera internacional. Y John García salió por precaución en el segundo tiempo por el golpe que sufrió al término del primer tiempo.